y la historia está ya marco una pauta que eso no cambia nadie a lo que se puede cambiar es el futuro y yo sí sé que va el cambio para el cambio para la mejoría del pueblo urbano no pasará siempre se trata de ya cuando hay una nueva relación que sea buena que sea fructífera para para ambas partes siempre que haya respeto mutuo siempre que haya un buen concepto de la amistad de lo que se perdió hace mucho tiempo que hoy puede renacer y 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